Muchas gracias por acompañarnos siempre, y sí, estamos aquí trabajando con los profes, ultimando detalles, aportando cada uno su opinión para, bueno, lograr que lo que tenemos planeado para esta edición del Festival de Folclor en el Agua, salga realmente un buen espectáculo. Bueno, con una muy buena propuesta. Sí, es novedoso, estamos trabajando no solamente danza, sino interactuando también con la tecnología, así que bueno, esperemos que sea bien recibida por la gente, nosotros le estamos poniendo muchísimas pilas, los chicos más, es una experiencia muy linda, es nuestro festival, y bueno, creo que no se compara con ningún otro lugar, porque es un pedacito de cada uno de nosotros. Bueno, profesor Alfaro, también usted apostando a esta puesta en escena, esta propuesta por parte de la Escuela Esencia Joven. Sí, sí, feliz, bueno, y agradecido, porque siempre nos invitan a participar, y bueno, acá estamos aportando un poquito de lo nuestro para el festival y para los chicos, y compartiendo esto en la danza, que bueno, que nos une a todos en un trabajo, siempre, siempre en la danza. Bueno, ultimando los detalles, no hay calor de por medio, hay que ponerle las pilas, hay que ponerle las pilas, sí, el calor ya, bueno, lo tenemos incorporado, pero sí, transpirando la camiseta, como quien dice, y poniéndole fuerza y ganas, ganas para el viernes de la noche. Bueno, Mateo, la propuesta que van a estar presentando tiene que ver mucho con lo que presenta la escuela, habitualmente, en cada una de las presentaciones, pero bueno, de una manera especial. Sí, así es, hemos pergeniado este año, nosotros siempre tratamos de darle una vuelta de tuerca a la presentación, entonces queremos este año que no sea igual a los años anteriores, y vamos a trabajar, como decía Valeria, interactuar con la tecnología, vamos a estar presentes todos los profesores de la escuela, haciendo una propuesta distinta que ojalá la gente lo reciba con el mismo entusiasmo con que nosotros se las vamos a presentar. Quizás no tengamos la cantidad de gente que tuvimos el año pasado, pero vamos a andar rondando casi la misma cantidad de gente que va a interactuar con la pantalla, con otros elementos de la tecnología. ¿Ha sido dura la preparación para llegar a este proyecto? Sí, la verdad que sí, porque primero es sentarse y planear, molestar a otra gente que no tiene que ver con la danza, como en el caso tuyo, Leonardo, entonces tuvimos que planear bien cómo iba a ser esto, porque es bastante difícil interactuar con otros elementos que no son los propios de la danza. Y después cada uno, con sus coreografías, con los elementos que cada uno debía presentar, para que el espectáculo redonde, aparte de Valeria, que es el alma mater de todo esto, también están el profe Luis Gripa, Mariel Cugat y Paula Posada, que también son integrantes de la escuela. Valeria, sin duda que todos los escenarios son importantes, pero creo que estar en el escenario del Festival de Folclore en el Agua tiene esa adrenalina, tiene esa pizca especial de estar allá arriba. Exactamente, los chicos también lo captan, ellos casualmente los otros días charlando nos comentaban de que si bien en otros lugares también pasan nervios y demás, que la ansiedad y la alegría también que pasan en este festival es incomparable. Así que bueno, creo que es por lo que te comenté recién, que es algo nuestro. Somos los anfitriones para que la gente que venga al festival también se lleve una imagen de lo que es Villa de Rosario en cultura también. Somos una pequeña partecita de Villa de Rosario, pero que en este momento nos toca representarlo. Así que bueno, nuestra intención es hacerlo de la mejor forma. Esperemos, Dios nos acompañe y salga todo bien, que el tiempo sea lindo. Y bueno, por parte nuestra, el trabajo, como dijo el profe Jorge también, tenemos la camiseta y vamos a tratar de hacer también que la gente de la comisión que nos ha brindado su apoyo también quede satisfecha. Bueno, y con el plus de que están en la noche inaugural. Exactamente, sí, vamos a estar recibiendo a toda la gente para el día viernes 2. ¡Gracias!